Bienvenidos a un nuevo video en cuarentena en el que tenemos que resolver algunas cuestiones de migraciones que se están complicando, Rubia, ¿qué vamos a hacer? Sí, no está claro cómo hacer para renovar el plazo que se nos vence ahora en poquitos días. Así que le pedimos que nos acompañen en este video para ver cómo Caxus hacemos para renovar el permiso o quedarnos de ilegales. ¿Vamos? Vamos. Bienvenidos a un nuevo video de esta aventura que ya lleva 5 años recorriendo las rutas de América y mostrándote la buena onda de las personas que nos cruzamos en el camino y cómo es esto de vivir viajando dos personas dentro de una camioneta en un espacio de 2 metros por uno. Somos Cintia y Andy y en el video anterior compartimos cómo fueron los inicios de esta aventura el 27 de mayo del 2015, cómo surgió la idea de viajar y cómo fueron los primeros kilómetros del viaje. El fin de semana pasado hicimos un live donde festejamos los 5 años de este viaje y respondimos absolutamente todas las preguntas que nos hicieron en la comunidad de YouTube. En el video de hoy vamos a intentar resolver esta situación con migraciones que está complicada porque como todos saben esta pandemia ha llevado a tomar ciertas decisiones entre las cuales está el cierre de las fronteras, lo que impide el normal desarrollo de este tipo de trámites. Por otro lado, les queremos contar que este canal no se va a convertir en un programa de recetas bajo ningún punto de vista, pero como nos pidieron tanto que mostremos lo que comemos, les vamos a compartir lo que preparamos para endulzar nuestros ánimos luego de nuestra visita a la Oficina Nacional de Migraciones. Esperemos que nos salga bien. Y por último, a partir de este video se suma un nuevo integrante al viaje y te vamos a contar qué es y esperamos que nos ayudes a ponerle nombre. Pero antes de todo esto, tenemos que ver qué pasa con Migraciones en México y ver si podemos solucionar el tema del plazo o no. Bueno, la situación es que en pocos días se nos va a vencer el plazo que tenemos acá en México. Ajá. Entonces me fui a la Oficina de Migraciones que está en Chetumal y ahí me dijeron que la solución es que espere que se me vence el plazo y ahí me dan un papelito de salida y en cuanto la frontera se abre, salimos. El tema es que eso es muy incierto y nos obliga a quedarnos cerca de la frontera, aunque se pudiera circular, para poder renovar, esperando que Belice también abra. Entonces, la otra solución que me dio la chica es que vayamos a la frontera, que expliquemos lo que pasó y que tal vez ellos nos dejen renovar sin salir, porque la manera normal de renovar hubiera sido salir, estar 72 horas en Belice y volver a entrar, que era nuestro plano original. Exacto, pero entonces la idea es ir, hablar con los de Migraciones ahí en la frontera y ver si nos renovan sin salir. Vamos a ver qué tal. No vamos a ir en la camioneta porque yo todavía sigo con el pie dolorido por el guince. Esperemos que salga todo bien. Bruzame los dedos. Así que tranqui, vamos a hacer el trámite. Nos estábamos llegando y justo llegó el del agua. Antes iban de buscar el agua, pero ahora que no pueden, aprovechamos que pasan. Acá en México es así, todo el tiempo está pasando, el que reparte el gas, el que reparte el agua, el que reparte verduras, el que reparte masitas tipo facturas, de todo. Lo que no hemos visto, tortillas. Creo que no venden más tortillas en la calle, pero del resto, de todo. Parece que está todo cerrado, así que voy a ver si me atienden. Bueno. Ahí va con el taxista. Decidió las indicaciones de dónde tenemos que ir. Parece que no es acá. Ahora nos va a contar sí. Hay que ir a la otra aduana. Hay dos acá. Acá no lo están haciendo, pero me dijo que en la otra sí. Vamos, bueno. Parece que hay chances. Dijo, pero lo están haciendo así. Vamos, vale. Perfecto. Ahí es el trámite migratorio. Porque ya te acabo de haber entrado, tienes que salir a revisar. Bueno, gracias. ¿Qué pasa, rubia? Bueno, lo que podía pasar. Si bien nos mandaron desde Chetumal para acá, acá la chica dice, no, acá no hacemos ese trámite. Así que bueno, seguimos. Si no sales, no te puedo dar entrada otra vez. ¿Por qué vas a dar entrada otra vez si no sales? Bueno, yo tengo paciencia, pero no me gusta cómo responde. Pues así como tú estás en esa situación, hay miles de personas. Si no eres la única persona que está. Le digo, obviamente. Por eso me imagino que tienen un plan de contingencia para toda la gente que está en esta situación. Por supuesto, dice. ¿Cuál es el plan? No, tiene que esperar. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entendemos que hay mucha gente que está en esta situación y que a todo el mundo nos agarró por sorpresa. Así que estamos todos tratando de hacer las cosas bien. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a Cancún a resolverlo allá como hicieron otros. También puede ser. Un no retorno. Y a líneas generales, todos los comercios están bien cerrados, ¿no? Sí, ahorita sí. Hasta el lunes abren. Ah, el lunes ya empieza. El lunes ya empieza. Se mantuvo la fecha de junio. Ajá, sí. Pero es que no les queda más remedio que abrían. Sí. Porque hay que trabajar. Hay que trabajar. Bueno, ahí acabamos de bajar el taxi del amigo Salvador. Nos contó una cosa de los huracanes tremenda, tremenda. Pero ya lo vamos a contar más adelante. Pero ahora, ¿a dónde nos vinimos, Rubia? Al mercado. Vamos a buscar unas semillitas, un poco de cacao. Vamos a ver qué hacemos para abocar nuestras penas por no haber podido renovar. Toda esta parte de la vereda está lleno de puestos, lleno, lleno, lleno de frutas y verduras, lleno, pero uno al lado del otro. Acá es donde compramos y probamos los nopales. Acá es donde compramos y probamos la flor de calabaza y varias de esas cositas extrañas que empezamos a probar acá. Extrañas, diferentes, flor de calabaza no habíamos visto nunca. Pero ahora, con toda esta situación, no hay nadie. Sí, tío. ¿Qué onda, Rubia? Esto es canela molida. Canela molida. No, creo que por ahora vamos a poner. 10 pesitos. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Que vendan todo. Gracias. Se ve bastante gente, parece que hay mucha, pero comparado con lo que era antes no es casi nada. Poco, poco, poco. Hay que tener cuidado porque somos muchos y hay que andar esquivándose. Vamos a probar. Bueno, te la voy a comprar el emorre. Te hicieron una maldad, me parece. Y esto es como se come, ¿sí? Que ríe la señora. Así como está. ¿Así nomás? Así como está, se pose con chidito. Y a la que él se le gusta. Te mando un saludo para el Facebook. Ahora te tengo que probarlo vos, no seas mala. Bueno, viendo tu cara pensé que era peor. Es muy raro. Es algo en vinagre. Como un picle. No, es en vinagre de por sí, esto es agrísimo. Ah, ya es agrio el de por sí. Pero ahí está, ¿con agua o con vinagre? Con agua, sal y chilito. Tiene un toque de parecido al alcaucil, ¿viste? Cuando lo cocinas, lo pasas por el vinagre y el aceite hidromés. A mí me gustó, mi amor. No me comería más de uno, creo. Porque es un sabor muy extraño. Pero no pondría tu cara. Muchas gracias. Probamos algo nuevo. Raro. Raro. Raro, pero no me disgustó. Como para probarlo estaba bueno. Como se nos terminó el desodorante, voy a comprar piedra alumbre. Y les voy a mostrar de qué se trata. Se llama piedra alumbre. Es una piedra que se extrae ahí de la tierra, no sé exactamente de qué lugar. Pero esto lo pones un poquito de agua, te lo pones en las axilas y es un excelente desodorante que no te intoxica, no sé, es muy natural. Evita todos los químicos que tienen los desodorantes. Lo venimos usando hace cuatro meses y hasta ahora nadie se dijo de que tuviéramos olor a chivo y nada. Pero estamos en cuarentena, así que no sabemos. Tampoco nos ha visto nadie, así que... Cuando salgamos de las rutas de nuevo sabremos si funciona bien o no. Y ya vamos a puchero. ¿Puchero? Y este es carne. ¿Y en dónde? Es carne de mi suegra. Ah, ¿y usted confía en la comida de su suegra? No. Ah, por eso, por eso digo. Ahí es que me va con desconfianza a darle a probar al perro. Ya está, va a ver para la onda. No, no se ve. Ah, buena onda el taxista. Me hizo botar de risa, la verdad. La gente se pone a hablar de la suegra mal. Me parece una falta de respeto. ¿Vos no haces eso? Jamás. Ah, me haces mal porque tu suegra te mira. No, no. Jamás. ¿Qué hacemos en un Walmart, Cintia? Bueno, hace como dos meses que no venimos, pero queremos hacer algo especial y no lo hemos conseguido en un lado, parece que solo está acá, así que ahí vamos. Vamos a ver. Bueno, ahí vamos a entrar, pero me dijeron, maestro, esto es solo salida. Y la entrada, tenés que salir, dar toda la vuelta para afuera y volver a entrar. Está bien, después de que le duele el pie. Algunos restaurancitos, los pocos que están abiertos, solamente comida para llevar. No podés quedarte a comer. Cambios, cambios, se está cambiando el mundo, Rubia. Esperemos que vuelva a lo anterior, pero con sabiduría. Y otra cosa es que solamente puede pasar una persona por grupo familiar o por grupo de personas que vengan, así que Cintia fue a comprar, yo aproveché para sentarme un ratito y descansar la pata, ojalá consigamos lo que venimos a buscar. Volvemos a la casa. Bueno, como pudieron ver, en Migraciones no nos renovaron y estamos así como que, uy, ¿qué vamos a hacer? Y Gion, claro, cuando la pasas mal, postre. La clave es un postre que te levanta la energía. Pero este va a ser un postre raro, diferente, que Cintia lo sacó de Instagram. Está raro, está raro, raro las cosas que lleva. Cámara 1, acérquese por favor, le cuento los ingredientes. Bueno, primero va a ser un poquito de agua, un poquito de azúcar mascavado, aceite de coco, sal, cacao amargo, 70% en este caso. Y lo más importante de todo, ¿qué tiene en esa olla de chabón? Tenemos frijoles negros, mirá lo que es esto. Ya están hervidos. Estuvimos hirviendo, así que esperemos que nos acabe. Vamos a la preparación. Primero, una taza de frijoles, un cuarto taza de cacao, aceite de coco, un cuarto taza, tres cucharadas de azúcar mascavado, una, dos, tres. Y una pizquita de sal, media taza de agua tibia. Pongo la tapa y licuamos. Mirá cómo se ve eso, por Dios. ¿Qué onda rubia? A ver, así parece helado de chocolate con chispitas de chocolate derretido. Una delicia. Para los argentinos es como una chocolina destrozada. O el helado cuando se te derrite, el helado de chocolate que se aterrite y te lo comés. Eso parece. Pero ahora esto hay que meterlo en la heladera porque se come bien frío. Así que probamos y les contamos. ¿Qué onda rubia? Cortá de comer. Cortá de comer. Probamos y les decimos. Van a ver algo muy extraño en la estancia a partir de ahora porque resulta que veníamos. Pero es que combina a nivel color. Sí, sí. Veníamos viendo a tanta gente con huerta, tanta plantita, tanta cosa y decíamos con ando, ay, qué lindo, vivir en un lugar fijo para tener una huertita, ¿no? Decíamos, bueno, ¿será cuando algún día decidamos estar fijo? Cuando terminamos el viaje, cuando nos instalemos en algún lugar. Resignada la huerta y lo que pasó fue que... Una cosa de locos. No podemos creer lo que nos vamos a llevar al viaje. ¿Nos vamos a llevar al viaje? Sí, mi amor. Dios mío. Viene un chico, Mike, de Café Galo. Él es ingeniero agrónomo y nos trajo esto. Que se llama espinaca malabar o espinaca china. Resulta que se adapta mucho y crece con mucha facilidad, es muy fuerte. Le podemos ir sacando las hojitas cuando crezca un poquito más y toda la semana va a seguir creciendo, creciendo. Podemos tener nuestra huertita de espinacas en la camioneta y cuando llegamos a un lugar, esto abajo tiene agujeritos. Él nos explicaba que la ponemos en la tierra, esto va a ir generando raíces. Las raíces van a salir, se van a alimentar del lugar donde quede. Es muy adaptativa, así que lo va a hacer rápido, va a absorber los nutrientes. Cuando nos vamos, cortamos las raíces, nos las llevamos. Y tenemos siempre nuestras espinacas frescas. Una cosa de loco, no lo podemos creer. Y una advertencia que a mí me llamó mucho la atención, que también hay que ser responsables. Que son carnívoras. No, no, no. Ah, perdón. Es que no por ser una plantita, uno va en una plantita, la dejo por ahí. Y porque, como es tan resistente y adaptativa, puede crecer como una enredadera enorme y puede como ahogar a otras plantas. Entonces hay que ser responsables y no dejarla en cualquier lado. Hay que mantenerla como controladita. Eso fue lo que... Eso quiere decir que se suma al viaje... Le vamos a poner nombre. Una espinaca. Una planta de espinaca. No se llevaron al gato, no se llevaron a los perros de playa Misata. Se llevan una espinaca. Sí, mi amor. ¿Te imaginaste? Más fácil de cuidar. Menos requerimiento. Bueno, ahora la vamos a plantar acá porque, bueno, la vamos a poner acá. Nos quedan unos días, así que vamos a ver qué pasa. Y después la arrancaremos y nos la llevaremos al viaje. Me encantó la idea. Vamos a viajar con Huerta. ¿Cuál es el lugarcito? Ay, dijo que ese es un buen lugar. Va a crear sus raíces, se va a alimentar. Mirá la hoja gruesa que tiene. No, una cosa de loco. Eso, para unas pizzas. ¿Sabés cómo va? Un par de días más y hacemos una ensaladita de espinaca. O podemos hacer helado también. Capaz. Y hablando de helados, les queremos mostrar cómo quedó lo que hicimos hoy. Vamos a probar por fin el mera postre que hicimos. Es un helado de chocoparotos. Helado de chocoparotos. Chupate esa mandarina. A ver, rubia. Cremoso. A ver. Mirá la pinta que tiene. Mirá. Quiero que vean lo que es esto, mirá. Permiso, ¿eh? Delicioso. ¿Codimos hablando o comemos? La verdad, un espectáculo este postre. Una delicia como para cerrar un poquito, para levantar los ánimos. ¿Por qué no pudimos renovar? El día de mañana van a estar unos amigos nuestros que también están viajando con nosotros en una combi. Los chicos de Cubadis que pueden ver en este video van a estar yendo a Migraciones a ver si ellos tienen un poco más de suerte con esta renovación. Hay otra opción que surgió ahora, así que la van a probar. Y si a ellos les va bien, después la probamos nosotros. Pero hasta ahora, hasta este momento, todavía no tenemos definido cómo vamos a hacer el tema para renovar. Así que deseemos suerte. No, eso no. Y ya les vamos a contar. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. La verdad que, bueno, fue un video diferente donde les mostramos un poquito de la ciudad, un poquito de los trámites, esta situación que queremos resolver. Y bueno, parece que en cualquier momento se levanta la cuarentena. Iba a ser el primero de junio. Ahora lo extendieron un poquito más al 15. Pero bueno, ya estamos, estamos en esa. Bueno, aunque sí pasa como en Argentina, que cuando se acerca lo extiende. No se sabe, pero parece que de a poquito, de a poquito la cosa vuelve. Al menos eso nos dijo el taxista. Así que confiamos en él, esperemos que sí. Y que pronto podamos volver a las rutas y seguir conociendo, recorriendo y visitando lugares para mostrarlos a ustedes. Tienen unas ganas de ir a bacalar, tremendo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en el video. Y nos vemos la semana que viene en un próximo video. Vale la pena viajar. Viajar vale la pena, viajar, viajar. Vale la pena, vale la pena, viajar.